Bienvenidos a este espacio informativo de fin de semana. Desde la redacción de la prensa, Didier Hernán Gil les saluda y a continuación les presentaré los titulares que publica la prensa en su edición de este domingo 30 de septiembre. En la sección del panorama encontrará un análisis completo sobre la eliminación del voto plancha. El magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoferi, ha advertido que esta disposición podría incrementar el voto en blanco y el voto nulo en los circuitos plurinominales. En Economía encontrará un análisis completo de la Ley de Derecho de Autor, aprobada esta semana para la implementación del Tratado de Promoción Comercial entre Panamá y Estados Unidos, que ha generado mucha inquietud en diversos sectores. Esta preocupación obedece a la amplia protección en diversos tipos de obras literarias, científicas, audiovisuales y contenidos radiofónicos. La primera audiencia del juicio contra el exmayordomo del Papa, Paolo Gabriel, y un empleado de la Secretaría de Estado Vaticana, Claudio Cierpaletti, se inició este sábado en los tribunales de la Santa Sede. Están acusados de robo agravado y complicidad, respectivamente. En Deporte se encontrará información sobre los preparativos de la delantera del equipo hondureño que el próximo 12 de octubre se enfrentará a Panamá en el Estadio Rommel Fernández, esto con miras al Mundial de Brasil 2014. La sección de Vivir Más lleva un reportaje completo sobre el Día Internacional del Traductor que se celebra este 30 de septiembre. La fecha fue instituida en 1953 por la Federación Internacional de Traductores. Así concluye este segmento informativo, no sin antes invitarlo a que siga frecuentando Prensa.com, el sitio web de la prensa, el Diario Libre de Panamá.